La última edición de este año 2023, como hacemos habitualmente en el mes de octubre, cerramos el ciclo de cada uno de los años, teniendo en cuenta que el cierre final o el mayor cierre lo vamos a hacer en noviembre, como siempre sucede para la fiesta de nuestro Santo Patrón. En este caso, el próximo viernes 3 y sábado 4 de noviembre, cerramos este ciclo con lo que denominamos el Zangar los Canta, con artistas locales, tres artistas locales por noche, en el cual ya a partir de mañana los vamos a dar a difusión, y bueno, lo que sí sabemos quiénes van a estar cerrando esas noches, el viernes 3, Tiago Grifo, el sábado 4, Los Caligaris. Así que la verdad que queríamos hacer algo distinto por ser la última plaza el domingo de esta temporada, ya pensando en que en marzo, si Dios quiere, del próximo año vamos a comenzar nuevamente con este ciclo y buscamos hacer algo distinto, hacerlo en este lugar que fue el origen de la plaza el domingo cuando allá por el año 2016 se tomó la iniciativa en la gestión anterior de darle un espacio a los músicos de nuestra ciudad. Lo hicimos pensando en arrancar en este lugar y bueno, hace unos años que tomamos la decisión de hacerlo itinerante, así que vamos visitando distintos espacios públicos de nuestra ciudad, pero el cierre tenía que ser acá. Así que tomamos la decisión de cerrarlo de la mejor manera, haciendo lo que hacemos habitualmente, un par de grupos locales, los cuales, los que estuvieron hoy, excelente, excelente repercusión han tenido, tanto Colibrí Duo como Alés, tributo a Pimpinero. Y bueno, el maravilloso cierre que acabamos de disfrutar con Gerardo Faría y La Sonora, la verdad que a los que tenemos unos años, más allá de que uno es joven, pero recién le decía, Gerardo, yo empecé a escuchar cumbia con tus temas y la verdad que nos hizo volver un poco hacia atrás y mucho más a aquellos que por ahí peinan algunas canas más. Así que la verdad que fue un éxito total, el clima acompañó, la Plaza San Martín estuvo llena como hacía rato que no se veía en una plaza el domingo, bueno, ya pensando en lo que se va a venir, si lo quieren, en el mes de noviembre. Todos contentos por la buena onda de Gerardo, por la calidad de los grupos que estuvieron hoy y también el grupo de cumbia del gobierno de San Carlos Centro se los vio mostrando ahí talento. Sí, la verdad que esa también era un poco la idea, más allá de que ahora, si Dios quiere, en el mes de noviembre vamos a tener el cierre de los talleres que se dictan en el Centro Municipal de Actividades Culturales, veíamos que esta era una oportunidad para que puedan mostrar tal vez con mayor tiempo todo lo que vienen trabajando desde hace un tiempo, porque la verdad que allá en el mes de abril, cuando empezamos a pensar los cursos que íbamos a llevar adelante, veíamos que la cumbia iba empezando a tener un auge importante y bueno, nos contactamos con una abuela, el cual accedió automáticamente y bueno, tenemos un curso más, un taller más de los tantos que ya veníamos haciendo y bueno, hoy quedó demostrado porque le pusieron mucha onda, muchas ganas y bueno, la gente se entusiasmó, gente bailó y bueno, para nosotros es una satisfacción porque esto también es algo y parte de una gestión de gobierno, no solamente en lo que siempre se pensaba que era prestar un servicio público, cortar el pasto o barrer la vereda, sino que también este tipo de acciones sociales, culturales, en este caso artística, musical, también forman parte de nuestra gestión de gobierno y si Dios quiere van a seguir siendo por los próximos cuatro años y que la verdad que un día espectacular, un cierre de la plaza el domingo espectacular, se dio todo, el clima, la gente se acercó, la verdad que no nos podemos asombrar más y la verdad que muy contento y bueno, ojalá que el próximo 3 y 4 de noviembre el San Carlos Canta tenga una gran repercusión, que nos acompañe el clima, que es lo importante cuando uno hace eventos al aire libre, el clima tiene que ser el aliado más importante, así que ojalá que así sea y bueno, vamos a trabajar para que suceda de esta manera. Además del público, de la música y de los artesanos, también estuvo la gente del Club de Leones aquí. Sí, la verdad que sí, es algo que también no es habitual en la plaza el domingo, que estamos pensando ya de hacer algo de eso, pensando en lo que viene, que haya alguna institución de nuestra ciudad que pueda participar en la plaza el domingo vendiendo algo característico para la tarde, para el mate, pastelito y torta, como hizo en este caso el Club de Leones. Veíamos que la gente se iba a juntar en gran manera y bueno, veíamos que también es importante para ellos que puedan hacer un beneficio y bueno, no olvidarse, como vos decís, de la importante presencia de los artesanos de nuestra ciudad, que tienen siempre este espacio, como el Paseo de los Artesanos San Carlinos para mostrar sus productos, para venderlos, así que la verdad que es un cierre general, ya pensando en noviembre, como te decía, que los artesanos también van a estar presentes si los quieren, va a haber servicio de bufeta, así que ya dejando de lado esta plaza el domingo y pensando en lo que viene. Muchos sancarlinos se sorprenden de la cantidad de gente que hace música y que a través de la plaza del domingo pudieron conocer en todos los estilos en San Carlos. Para nosotros también fue una grata presencia porque cuando armamos la convocatoria ya en el año 2016, en la gestión anterior de mi padre, a nosotros mismos nos llamó la atención, eran más de 30 y uno mismo se asombró o se empezó a conocer ahí quienes hacían música en nuestra ciudad y como vos decías, con la variedad de estilos. Hoy vimos dos estilos totalmente distintos, el año, la fecha pasada, la edición pasada también tuvimos a Ezequiel Amor que hizo lírico, ópera, tuvimos a Chico Elito Mami, a Marcelito Bardú que hizo lo que es rap, trap y terminamos con rock. Y así tenemos toda la plaza el domingo, así que la verdad que es un espacio que los artistas locales lo han valorado mucho porque nunca se había hecho eso aquí en San Carlos. Muchos de los artistas no tenían un espacio, un lugar para poder mostrar su música, su cultura, su trabajo y bueno, nosotros creíamos que esa era una veta importante y bueno, de manera ininterrumpida hace ya casi 7 años que venimos con esto y ojalá que lo podamos mantener en el tiempo, que esto sean políticas de Estado y que de aquí a muchos años más tengamos este ciclo donde los artistas locales, los nuevos que están naciendo, los que ya venían puedan tener un espacio donde poder mostrar su cultura. Gracias. 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 Gracias.